A cortar distancias entre dos barrios no debe ser necesariamente un tema complicado. Un puente colgante puede ser la solución. Separados por un gran barranco y unidos por este puente construido hace cuatro años atrás, los vecinos de Bajo Tacagua y Pachari transitan por el puente colgante todos los días. A los vecinos de Pachari está con conexión hacia el barrio del frente y les ayuda a acceder a todos los servicios. Para no dar toda una vuelta, como son del cerro, viven más abajo otros. El cerro bajar nos hacía peligroso, pero por aquí venir es más fácil. Por ejemplo, una persona que viene del alto igual quiere tomar este más directo o el otro lado más, porque el otro le da el teleférico amarillo. Igual es necesario. Sí, abajo de Tacagua, más que todo, todos van como hay mercado, hay transporte, todo y vamos ahí. Los vecinos de Tacagua cruzan el puente hacia Pachari y aprovechan sus espacios verdes y sus parques. Siempre pasamos por este lado, venimos a entrenar dos veces a la semana. Verdecito, alejado un poco del este, de los habitantes un poco, por eso de la pandemia también nosotros aquí venimos a entrenar, para no contagiarnos. Está verdecito, todo bien, bien bonito. Según nos cuenta el presidente de la Junta Vecinal de Pachari, se planteó la necesidad de este acceso a las autoridades municipales. Estamos dando la vuelta aquí arriba, los demás igual, unas vueltas para entrar a este lado. El puente colgante es más que un paso funcional. Este espacio escondido en el macro distrito Cotahuma se ha vuelto un lugar de visita para varias personas. La Paz es una ciudad de vistas hermosas y paisajes únicos. Lugares como este puente colgante que une a dos barrios son pocos. Sin embargo, este puente puede representar el esfuerzo de un barrio para mejorar su acceso a servicios públicos usando soluciones creativas y que con el tiempo se convierten también en espacios atractivos y novedosos.